Muy, pero muy buenas noches, gemelas, gemelos, acá estamos en una nueva emisión de lo que es, lo que llamamos Huracanes del Mundo, esta será la número 57, donde vamos a viajar de nuevo a Santiago del Estero, como la semana pasada, a presentar a este huracán, que es justamente la Asociación Club Huracán Frías. Santiago del Estero, como decíamos el otro día, es una de las provincias que más huracanes tiene y donde más gente nos está representando, un gran trabajo de la gente de hermano a hermano con Libio Barrio Nuevo, donde empezaron a plantar banderas justamente en esto de los huracanes. Entonces, denme un segundito, así yo voy compartiendo un poco nuestra emisión, así la gente de Huracán no se pierde la posibilidad de poder estar ahí presente. En este nuevo programa, como todos los miércoles, a quien agradecemos mucho es a Gabriel García Marzola, que siempre está pendiente, acompañándonos y disfrutando de cada programa, porque a la vez lo que está disfrutando son todos los huracanes y el gran trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo, tanto Gabriel García Marzola como Javier Montanari y todo su equipo de trabajo. Y esto se ve reflejado en la cantidad de huracanes que se están justamente anotando en este grupo de WhatsApp que ellos tienen, que ya son más de 260. Cuando ellos habían empezado estaban en 120, no eran muchos y eran bastante, pero lo que están haciendo es mantenerlos, cuidarlos, acompañarlos, ver de qué manera pueden ir ayudando para justamente hacer esta gran familia, estos homónimos que meros como lo son y a la vez este sentido de pertenencia, pertenencia al globo, pertenencia a Huracán. Están trabajando de distintas maneras con cada uno de ellos, no todos son iguales, aquellos que vienen siguiendo las emisiones de los huracanes saben muy bien de lo difícil que es a veces llevar adelante un club, a veces se hacen con muy poco, a veces ni siquiera tienen lugares físicos y esto es algo que lo tenemos que notar porque todos los huracanes, digamos, asociaciones donde trabajan en la parte social y bueno, así se van formando y acompañando. Ya estoy terminando, un segundito más, ahí lo tenemos, el último que tenemos que organizar. Gracias Fernando Rodríguez por estar acompañando, por estar ahí y tenemos que decir que antes de empezar con esto vamos a decir a alguna de la gente, amigos en realidad que nos están acompañando, gente amiga que bueno, tiene su casita en la costa y quiere publicitarlo y nos acompaña con Diego que es de Costa Azul, que comunicate si querés, todavía tiene fechas desde el 13 de octubre hasta el 22 de noviembre al 11 67 37 04 40 Luisina, uñas esculpidas y pres, Lanús, barrio de Lanús, comunicate al 11 53 87 68 00, la cuchita de Herli, todo lo que sea indumentaria y comidas para alimentos para animales, lo podés encontrar en Instagram por la cuchita de Herli, masajes ahí en Parque Patricios, van a domicilio también, tenés que hablar con Diego al 11 59 44 17 59, Micaela, peinado, corte, colores, también todo lo que es uñas y todo ese tipo de trabajo, la encontrás en Instagram por mica-nails99, y Mariel, todo lo que es tema de zapatillas económicas y muy buenas, al 11 23 98 24 52, a ver algunos de los mensajes que van llegando, Santiago Villa Zaguán, Livio Barrenuevo, un especie de más Antonio siglo tal cual, crack igual que esta audición, huracanes por el mundo, muchas gracias Santiago por tus palabras, ya estamos viendo que Pablo estás comunicado, estás ahí contactado, así que dame un segundito, y ya después de los cumpleaños que tenemos, no son muchos, pero bueno, son dos o tres, y vamos a empezar con ellos, los cumpleaños de esta semana, Club Atlético Huracán Saladillo, Buenos Aires, Argentina, fundada el 19 de septiembre de 1919, Club Social y Deportivo Huracán de Colonia Hawkers, Entre Ríos, Argentina, fundada el 21 de septiembre de 1946, y el cumpleaños de hoy, que es Huracán Fútbol Club London, y del Huracán Fundación Londres, Inglaterra, fundada el 22 de septiembre del 2009, gente, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, esto lo teníamos que decir, saben que siempre lo decimos, y también no voy a dejar de nombrar a lo que es el equipo de trabajo de Globo de Primera, a Eduardo Carbone, mi amigo, que ya me está poniendo que es listo, que está compartido, a la doctora Alejandra Rodríguez Dupuy, y a Mariana Estable, que también está trabajando en todo lo que es la parte logística de compartir y acompañar, y también está con toda la gente acompañando y ayudando. Buenas noches, Mariana justamente está ahí, también está Gabriel García Marzola, buenas noches Miguel, y a todos los que siguen a los Huracanes del Mundo, que no son pocos, cada vez son más, y agradecemos esto porque este es un trabajo, como decíamos, de mucha gente. Santiago Villano, a ver, ahora sí, empezamos con la parte logística, a ver si lo podemos encontrar. Pablo, vamos a ver si te podemos encontrar para ver si estás, no te veo, como para poder entrar. Fijate, si en la parte de abajo del celular está como para vos ingresar, si no, bueno, vuelvo, salí y volví a entrar, porque en este momento no te veo. Gente, este es un huracán que está a 1034 kilómetros de Buenos Aires, y, como decíamos el otro día, son cuatro de los huracanes que están allá en Santiago del Estero, mucha gente ahí, como decía Santiago, hablaba de Livio Barranuegos, un guerrero, un luchador con esto de los huracanes, donde, ahí te estoy agregando, Pablo, fíjate, la posibilidad de hacerlo en la primera, suele pasar que sí, suele pasar que no, pero, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, y se agregando, y lo que tenemos que decir es un gran trabajo, y donde toda la provincia de Santiago del Estero se ha sumado. Un dato que no es menor, vamos a decir que esto es una ciudad, no es un pueblo, es una ciudad donde seguramente ellos van a explicar la cantidad de gente que hay, seguramente, y el armado que debe tener este huracán de Frías. Se está demorando un poquito el tema del ingreso de Leandra, justamente la presidenta del club, Leandra Cardoso, que va a ser, de quién vamos a ordenar la palabra, y quién nos va a guiar para conocer lo que es este huracán. Y justamente vamos a empezar a hacer un tema, por ahí, digamos, a algunos les puede molestar, a otros no, pero lo que es la parte de inclusión, ¿no? ¿Qué significa para una mujer llevar adelante un club? ¿Cuál es esa manera? No, no pudimos ingresarte, Pablo, vamos a volver a intentarlo. A ver, yo ahora sí te puedo, a ver si te puedo agregar desde acá, vamos a intentarlo de nuevo. De a poco, sabemos que a veces cuesta un poco. Ahora no tuvimos ningún problema, lo logramos. Vamos a ver si ellos de a poco van acomodando la cámara. A ver, Leandra, primero vamos a preguntar si nos estás escuchando. Yo ya, imagen de ustedes ya tengo. Vamos de a poco. Sí, lo estoy escuchando, Miguel. Bien, bien, esto ya es un... Ahora ya te estoy viendo, Leandra, ya te estoy viendo, Leandra. Así que, a ver, acomode la cámara de a poquito, con el 4G seguramente, a veces el Wi-Fi falla. Ahí estamos viendo, a ver, de a poquito cómo... Entiendan todos que esto es... No en todos los lugares el Internet es igual, como hemos visto el otro día en el huracán de Saladillo, muy complicado, pero lo hemos logrado también. Hemos tenido conectividad, se complicó en el final, lo pudimos lograr y pudimos traer la nota, la verdad que una muy linda nota, donde vimos la necesidad que hay. Se acaban de ir de nuevo. Este es el gran problema del tema de la conectividad, pero seguramente habrá bajado el audio. Espérenme un poquito, vamos a volver a intentarlo. 5 barra 5 el sonido, sí, buenísimo, Eduardo, que me está diciendo esto, pero también entiendo que se acaba de ir, y este es el problemita de la conexión que hay justamente con la provincia de Santiago del Estero, Frías, a 1034 kilómetros de Buenos Aires. Qué bueno saber, ¿no? Que no solamente... Ahora sí. Ahora sí. Fue la tercera, la tercera la vencida. La tercera la vencida, la vencimos. ¿Cómo estás? Con gusto, bien. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más formal, y vamos a decir que estamos hablando con la presidenta de la Asociación Club Huracán Frías, Aleandra Cardoso. ¿Cómo estás, Aleandra? Acá estamos bien, contenta, la verdad, muy emocionada por este momento que vamos a compartir. Por primera vez en vivo para todos los hinchas de Huracán, porque cada vez se sumamos más, como dijiste recién, Miguel. Muy contenta, la verdad que muy contenta. Y lo bueno de todo esto, que también a mí me llama mucho la atención, es tener una presidenta, ¿no? Hemos tenido otras presidentas, pero sabemos que hay provincias que son un poquito más complicadas por el tema machismo. No sé si te gusta esto, hablar del tema de la inclusión, de cómo habrá sido, para vos como mujer, ¿no? Llevar adelante un club, ¿hace cuánto estás? Contanos un poquito de eso. Sí, acá en Fría, por ejemplo, bueno, nosotros comenzamos a través de la agrupación de hermano a hermano, por el coordinador general, Lío Barrio Nuevo, lo cual es el fundador de esta institución que somos hoy, una institución en Fría, es una ciudad con 60.000 habitantes, que mucha gente por ahí se confunde, que cree que es un pueblo, en realidad no es un pueblo, es una ciudad bastante amplia, y bueno, que contamos con divisiones de primera, somos 11 los grupos acá en Fría, en Santiago del Estero. A través de la agrupación de hermano a hermano, en uno de los sectores más humildes acá en Fría, en el barrio chino, se creó un comedor, y desde allí se fundó el club. Por Lidio Barrio Nuevo, que como lo vuelvo a recalcar, la verdad que no tenemos palabras de agradecimiento, Lidio nos brindó todo, todo nos brindó, nos fuimos con los chicos a Buenos Aires, conocieron a los jugadores, la cancha de Huracán, y la verdad son muchos, muchos para nombrarlos, todos los dirigentes que estuvieron conjuntamente con nosotros, los que trabajaron, hicieron un esfuerzo muy grande para que nuestros niños puedan conocer allá la cancha de Huracán en Buenos Aires. Eso es algo inolvidable, impagable, no hay palabras. A Raúl Domínguez, la verdad que siempre presentes Raúl, siempre, te mando un beso Raúl, siempre lo tenemos presente, Gabriel. Estás siempre en el grupo de hermanos hermanos, que está siempre en el grupo de hermanos hermanos, y contando, ¿qué año fue eso, Leandra? Eso fue en el 2010. 2010. ¿2010? Comenzamos acá. Sí, 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 en el 2010 fue. ¿En qué año vinieron a Buenos Aires? ¿Qué fue esto que, digamos, que pudieron venir los chicos y conocer el grupo? Esto fue en el 2007. ¿2007? Sí, 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 Después, volvimos otra vez en el 2013. En el 2013 volvimos otra vez, ya porque acá los chicos salieron de la categoría 96 campeones, entonces nos regalaron el viaje para que lleguemos a esa categoría, y bueno, estuvimos en la cancha de huracán con los jugadores, Toranzo, y bueno, la verdad que somos muy agradecidos, muy agradecidos. Estuvimos ahí en la cancha de huracán. Sí. Contanos un poco esto de haber, hace mucho que, digamos, que están haciendo esta recorrida, que, digamos, que están trabajando con esta asociación. Primero, contanos qué significa que es una asociación y, digamos, cómo es que fue trabajando para hacer un club y, digamos, bueno, darle el nombre ya de huracán, ¿no?, para llevarlo adelante. Sí, y bueno, como les decía recién, comenzamos a través de un comedor muy humilde, y de allí se creó una cancha potrera, sería, viste, que hay en los barrios, y de allí, bueno, es este, Libio Barrio Nuevo tuvo la iniciativa de crear este pequeño club, y bueno, y después hicimos todo lo que correspondía en la legalidad, a comenzar a mover un poquito para tener la personería jurídica, que hoy somos institución con personería jurídica, estamos lo legal, y por eso, desde allí, le pusimos una asociación, Club Huracán, ¿sí?, porque primero, en realidad, éramos el globito santilleño de frías, y bueno, fue creciendo, creciendo de a poco, la verdad, que hoy en día, no lo podemos creer dónde hemos llegado, tener una primera división, y obviamente, las inferiores, que también, contamos con cinco categorías de inferiores, y desde allí comenzó, como un granito de maíz, sumándose, los padres, la verdad, muy agradecidos a todos los papás de este sector, porque son sectores muy humildes acá, en el barrio, y siempre colaborando, haciendo beneficio, y todo, para que esto crezca, para que hoy en día, somos una institución, y acá, somos muy respetados, la verdad, que Huracán de Frías, somos muy respetados, siempre fuimos, pero ya cuando vos estás, en la legalidad, ya tienes otra mirada, viste, ya no es lo mismo, decir, el globito, que ya ser una institución, y participar en primera división, y la verdad, para mí, sí. antes de llegar a lo que es hoy, el club, y digamos, cómo lograron todo eso, me gustaría saber las bases, de todo eso, como decías recién, con Libio Barrio Nuevo, pero, desde ese lugar, estaban ustedes ahí, ¿no? Y decían, ¿qué podemos hacer, para nuestra ciudad? ¿Qué podemos hacer, o de qué manera, fueron formando el comedor, o vos ya tenías el comedor, y de ese comedor, después se fueron partiendo, tal cosa, ¿cómo fue eso? El comedor este, fue creado por Libio, por él, desde allí, nos mandaban a mercadería, leche, todo lo que es, para los niños, porque, era, un sector, es un sector muy humilde, de acá de la ciudad, del barrio chino, donde había más de 100 niños, ellos nos brindaban, todo lo que es, desde Buenos Aires, acá para frías, ellos, gracias a ellos, por eso siempre agradecido, a Libio Barrio Nuevo, y obviamente, a la agrupación de hermano hermano, que fueron bastantes, que son incontables, la cantidad, que nos ayudaron a nosotros, y desde allí, y bueno, se comenzó con beneficio, a trabajar los papás, también conjuntamente, los comedores, porque esto no es que uno solo, no es que fue Leandra Cardoso, no, fueron los papás también, que se comenzaron a incentivar, como padres, y ver a sus niños, de otra manera, y desde allí, se creó la iniciativa Libio, de armar un pequeño, un pequeño globito, de frías, en una cancha potrera, muy humilde, muy humilde, que vinieron, en más decirte, Miguel, como 30 personas, desde allí, de Buenos Aires, a la inauguración, de esta pequeña cancha, y como le digo yo a usted, el fundador de todo esto, Libio Barrio Nuevo, muy agradecida, muy agradecida. ¿Cómo fue este comienzo, de decir, bueno, armemos esta cancha, ¿qué te pasaba a vos, no? Disculpá que te tuté, pero ¿qué te pasaba a vos, internamente, de decir, una cancha, salimos ya de lo que es, el comedor, y empezamos a verlo, en la parte futbolística, ¿cómo fue que ese cambio, fue formando, esta asociación, y este club? Y la verdad que, para mí, fui muy fructífero, a mí me gusta mucho, el deporte, atmo, el fútbol, la verdad que, es una pasión, siempre estuve acompañando, a los chicos, no fue muy duro, para mí decirme, o abocarme al fútbol, no, porque, porque tengo dos hijos varones, primero y principal, Pablo y Valentín, entonces desde allí, es como que uno ya ve el fútbol, de otra manera, cuando vos tienes hijos, varones, incluyo como mamá, es como que te da más ganas, ¿por qué? Porque vos ves a tus hijos, competir en la cancha, entonces eso como que, te lleva más, a trabajar, a ir, a acompañarlos, y eso me llevó mucho a mí, y no cambió nada, no cambió nada, porque siempre lo hizo, lo hice, con todo mi corazón, hago lo que me gusta, amo el deporte, lo amo, el Globito Santeguiño, con todo mi corazón, y siempre, por siempre, lo voy a amar al Globito Santeguiño, por siempre, la verdad que sí, por siempre. Empezaron en todo esto, y cómo fue creciendo, ¿no? Cómo de a poquito fueron, poniendo la parte deportiva, también estaba esta ayuda social, contá un poquito, digamos, con respecto a ese crecimiento, cómo de a poco, iban subiendo escalón por escalón, si desde allí, todos los gastos, todos los recursos, se generaban desde Buenos Aires, desde el Ivo de Argenievo, la agrupación de hermano a hermano, todo, desde indumentaria, botines, todo, hasta para la merienda, de cuando los chicos salían de la cancha, de entrenar, tenían su merienda, todo es de, a través del Ivo de Argenievo, y obviamente, a esta agrupación, que nos brindaron todo, todo desde allí. Nosotros, después, sí, obviamente, como te decía, recién con beneficios, rifas, bingo, de las mismas cosas que nos mandaban desde allí, bueno, de ahí se separaba, y se hacía esos beneficios, para poder solventar los gastos, pagar, bueno, el transporte del niño, trasladarlo a la cancha, o a otros lugares, donde necesitaban ir los chicos, porque siempre se necesita, dinero para todo esto. Y esos gastos, desde allí, de todo, cuando enviaron de allá, y de ahí, este, se hacían rifas, bueno, lotería, todo, como decía recién, desde allí, desde Buenos Aires. Todo fue desde Buenos Aires. La verdad, infinitamente agradecido, sí. Después, Leandra, ustedes decidieron modificar un poquito todo eso, ¿no? Decidieron, este, como, independizarse un poco de lo que es Buenos Aires, como para ver si podían tomar las riendas, este, ¿por qué fue esa decisión? Y, digamos, ¿a qué apuntaron? Y, esto apuntamos, bueno, primero en principal, este, yo estoy en un lugar, en desarrollo social, trabajo en el municipio, y, bueno, obviamente uno tiene contactos, a través del intendente, comenzamos a mover para tener una personalidad jurídica, y desde allí, bueno, nos comenzamos a movernos, porque ya era cada vez más compromiso, se nos sumaban más niños, los chicos nos exigían primera división, entonces ya es como que ya uno va tomando otro compromiso, ya va viendo ya desde otra manera, obviamente sabemos que todo esto es un desafío para nosotros, para los chicos, y desde allí se creó la personalidad jurídica, insistiendo, porque no fue fácil, Miguel, cuatro años de traba, porque usted sabe cómo es esto, tema político, no quiero involucrarme ni meterme en esto, y siempre trabas, trabas y trabas, hasta que, bueno, salió la personalidad jurídica, cuando me llaman a mí, la verdad, Miguel no lo podía creer, hasta el día de hoy no lo puedo creer, porque usted sabe que es como tener la identificación de nuestro club, como un DNI nuestro sería, pero la luchamos, no fue fácil. Y este desafío, ¿cuánto tiempo ya iba allá? Y este desafío, cuatro años estuvo trabado, y este desafío, cuatro años ya, Miguel. Cuatro años totales. Sonar en el jurídico. Cuatro años, que son un club, digamos, con asociación civil, digamos, con toda la responsabilidad civil. Exactamente. Sí, 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 exactamente, Miguel, sí. Ya competimos, bueno, obviamente, con los otros que están en la liga, acá son 11 clubes, en la liga de frías, y bueno, ya estamos en ese nivel de primera división, de competir con los chicos. Y obviamente, usted sabe que esto... Sí, sí, te escucho, Leandra, te escucho, te escucho. Exactamente, Miguel sabe que tener una primera división genera muchos gastos, porque, porque a los jugadores hay que incentivarlos con algo, ya son chicos grandes, y ya te ponen en condición, y bueno, se genera muchos gastos. Pero bueno, gracias a Dios siempre lo pudimos lograr, y siempre pudimos darle algo de fructífero a los chicos. Siempre, siempre, siempre. Estamos muy agradecidos de los chicos. Ahora, me imagino, Leandra, lo complicado y difícil que habrá sido para vos, ¿no? Llevar todo esto adelante, más cuando se veían las trabas, las complicaciones, contanos un poquito personalmente lo que viviste, cómo lo viviste, y cómo fue que dijiste, no importa lo que pase, esto lo sacamos adelante. Sí, sí, obviamente, como te decía Miguel, por ahí, decía, a ver, qué está pasando, porque a veces vos insistís, y querés buscar, y no se te da, y bueno, pero sabés qué, Miguel, nunca bajé los brazos, nunca bajé los brazos, siempre fue de insistir, y ir a Santiago, y volver todo el tiempo a personería jurídica, y que un papel esté mal, y que cambiar otra vez, y bueno, el estatuto, y bueno, y sin fin, un montón de trabas, pero nunca me di por vencida, Miguel, nunca me di por vencida, y es mal decirte, Miguel, acá en Frías, yo fui la primera mujer presidenta de una institución, la primera mujer presidenta, en Frías, Santiago del Estero. Justamente, viste que yo empecé con esto de la inclusión, ¿cómo sentiste vos, esto de haber sido la primera presidenta, y si tuviste también trabas por eso, o digamos, porque Santiago del Estero por ahí, es muy machista, o no? No, no, la verdad que no, Miguel, vos te imaginas, Miguel, estar en una liga de Frías, con diez presidentes, y una presidenta, dos varones, y la única mujer, o sea, a ver, pasamos heladas, calores, porque Santiago del Estero, son cincuenta grados, cuarenta grados, y hay que aguantársela, ¿viste? Y reuniones de dos horas, tres horas, y bueno, siempre estuve al pie de la letra, porque me gusta, Miguel, me gusta, me gusta, me gustan las reuniones, me gusta escuchar, qué es lo que el otro plantea, escuchar al otro también, porque también aprendemos del otro, Miguel, no es que uno se lo sabe todo, no, aprendemos de todos, la institución, como dice el presidente, no soy yo la liga, la liga son ustedes, los presidentes, porque es así, Miguel, y vamos creciendo. Se va formando, va creciendo, se va formando, y seguramente, todo va a ir mejorando, a medida de que las cosas vayan pasando, ahora, ¿qué cambios hubo, en estas reuniones, para que justamente, tenga cada vez, más cosas positivas, ¿no? Más vistosas, a la hora de, de hacer los campeonatos. ¿Viste Miguel? Bueno, obviamente, sabemos que es una pandemia, ya está pasando un poco, el año pasado, no se trabajó nada, el último año, fue el 2019, que anduvimos, a CUL, con los inferiores, con la primera división, y uno aprende, aprende muchas cosas, Miguel, a rescatar los chicos de la calle, eso me llevó en el alma, nosotros acá, como institución chica, que fuimos pequeñas, y fuimos creciendo a la vez, rescatamos muchos chicos de la calle, perdidos en la droga, en el alcohol, entonces, eso te llena, te llena Miguel, y es el desafío nuestro, de sacar a todos aquellos chicos, que están perdidos, por eso queremos, como institución, que esto continúe, que se dé, un puntapiés, que vuelva a traer el fútbol, porque la verdad, que los chicos, cada vez están peor acá, acá, y en todos lados, lo sabemos, obviamente, frías, en todos lados, sabemos el nivel, de que los chicos, como se están perdiendo, a través de estas graves adicciones, entonces, para nosotros, fue un desafío muy grande, Miguel, como te digo, muy grande, un orgullo, vos sabés lo que es Miguel, que un padre te diga, señora presidenta, y le agradecemos, porque mi hijo, está muy enfocado en el fútbol, te llena Miguel, te llena, entonces, tenemos que ver, y seguir, por muchos más, por muchos chicos más, de las calles, eso yo, acá Miguel, te podría decir, en otros clubes, de frías, fueron excluidos, ciertos chicos, por esa problemática, y nosotros, jamás le cerramos la puerta, a ningún niño, en nuestra institución, porque de eso se trata, Miguel, de rescatar a los chicos, no de cerrar a la puerta, eso la verdad que, que es muy lindo, y está muy bueno, pero a veces uno dice, rescatarlos, y ver, de qué manera también, sacarlos adelante, entonces, cuando, porque por ahí hay clubes, que son más comerciales, dicen, no, queremos un jugador, que nos dé la posibilidad de plata, nos dé la posibilidad, de salir adelante, de otra manera, y cuando uno rescata a un chico, sabe que tiene que invertir, en, eh, educación, en armarlo, en saber que tiene que tener un futuro, ¿cómo están preparados, dentro de la asociación, de ustedes, como para que, el chico después, vaya creyendo, en que sí hay un futuro, en que sí se puede salir adelante, ¿cómo están organizados ustedes, en ese sentido? Bueno, obviamente, cada categoría, tiene su entrenador, no es que, hay un entrenador, para seis categorías, no, cada categoría, de las inferiores, tiene su entrenador, y la primera división, tienen varios entrenadores también, y esto es, estar, contenerlo, Miguel, contenerlo, el director técnico, lo habla, lo asiste, cuando estén mal, ellos, cuando se sientan mal, y es tratar de hablar, y por sobre todas las cosas, te podría decir, Miguel, con el mayor respeto, porque somos muy creyentes, es pedirle a Dios, también, por esa vida, ¿no? Que no están perdidas, totalmente, pedirle a Dios, que hay un Dios en el cielo, que nos ayuda a nosotros, también, a sostener, y a contener, a esos niños, ¿sabés qué triste es eso? Es muy triste, pero bueno, hacemos lo que nos gusta. Contanos un poco, cómo era, ¿no? Hasta el 2019, la labor, que ustedes hacen, que es justamente, futbolísticamente, que digamos, el técnico, les iba hablando, y todo eso, y a la vez, este, ¿qué había después de eso? El chico, se iba a su casa, o decían, se podían quedar, a ayudar a hacer alguna que otra cosa, a cortar el pasto, a pintar, algún lugar, ¿cómo, cómo, cómo lo incluían también, dentro del club? Institución, no tenemos por el momento, ya está en camino, la institución, un espacio físico, múltiples, ya está en camino, lo vamos a tener, pronto va a ser sorpresa, sí, estamos en una cancha, que nos prestan, y bueno, obviamente, esa cancha, hay que mantenerla, cortar el césped, como de bueno, obviamente, se hace cargo el municipio, y los chicos, darles la última vez, la ropa, por ejemplo, para que laven, un ejemplo, que doy Miguel, otros preparan, la indumentaria, el botiquín, entonces, darles otras tareas, también a ellos, como para que activen, un poquito, no solamente, ir a jugar al fútbol, o por ahí, delegarlos, para ir a la liga, también, lo delegamos, para ir a la liga, a una reunión, para que se vayan haciendo, también los chicos, porque usted sabe, Miguel, que desde allí, un jugador, puede también, llegar a ser un delegado, de la institución, porque puede llegar a ser un delegado, y bueno, aprenden, van aprendiendo, día a día, hoy en día, por ejemplo, tenemos tres jugadores, que eran de primera división, que son delegados, de nuestro club, ellos ya van a las reuniones, ya comenzaron con las reuniones, entonces, ya uno va delegando, porque no siempre va a ser, Leandra Cardoso, no, obviamente, hay muchos chicos, que tienen conocimiento, y que son capaces, Miguel, también, de ir a una reunión, de presentar un proyecto, de defender al club, porque eso queremos, que defienda nuestro club, son tareas, tareas que uno va, dando a los chicos, también. Acá, José María Sánchez, hay justamente un mensaje, de José María Sánchez, que dice, felicitaciones presidenta, por pensar de esta manera, además de, pregonar el sentimiento de ayuda, a aquellos que lo necesitan, ¿no? Un abrazo, primero saludarlo a José María, y agradecerlo, y no sé qué, qué pensar de este, de este mensaje. Sí, sí, la verdad, Miguel, porque, cuando vos lo vives de cerca, y vos lo ves, lo sientes, ahí, te das cuenta, de que esa persona, necesita, cuando vos no lo ves, no lo vives, no puedes decir, nada, no nos recibamos, porque ese chico, está enfermo, está perdido, entonces, a nosotros, nos pasó de muy cerca, ver a esos chicos, tirados en el piso, en la vereda, en la calle, en la cancha, y a ver, cómo no vamos a tener, un poco de corazón, como humanos, de decir, no, este chico, y no sabe, qué jugador, Miguel, salió siendo el mejor jugador, de primera derecha, rescatado, y hoy en día, es papá, tiene una familia, o sea, hay muchas cosas para hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero, hay que hacer, porque a veces hablan, no digo, que me imagino, estos chicos, el agradecimiento, y el amor, que deben tener, a la institución, a ustedes, aquellos que estuvieron, acompañándolo, y creyeron, justamente, qué importante, porque, siempre decimos, que aquel que está, acompañando, como técnico, acompañante, digamos, de alguna actividad, estar ahí, y al chico, apoyarlo, guiarlo, y acompañarlo, estas son cosas, muy importantes, darle la confianza, de saber, que lo pueden hacer, ¿no? De que pueden estar ahí, y hoy en día, como decimos recién, son tres delegados, que por ahí, no estaban, en las mejores condiciones, y hoy son parte, importante del club. Es así, sí, porque uno, tiene que dar a conocer, a delegar a otros, que sean, partícipe de todo esto, ¿no? Nosotros, no nomás, la comisión, ¿viste? Pero, hay que darle lugar, hay que, hay que hacerle conocer, cómo es esto, de qué manera se maneja, la liga, cuándo son las reuniones, el horario, que respeten los horarios, que sean puntuales, y bueno, van aprendiendo, ¿viste? Los chicos van aprendiendo, pero, siempre agradecidos, y todo lo que tenemos, Miguel, y lo que hoy somos nosotros, Huracán de Fría, es, por toda la agrupación, de hermano a hermano, como te digo, todo, todo lo que nos brindaron, los chicos, es incontable, todo, todo, Libio Barrio Nuevo, sé que, tiene un corazón, impresionante, Libio, impresionante, impresionante, no hay palabras, a él, y obviamente, a todos los que colaboraron, con esta institución, la verdad, que no tengo palabras, no tengo palabras, de agradecimiento, muy agradecida a ellos, por todo, desde una zapatilla, desde una remera, desde galleta, todo, todo, para los niños, todo, llegar, y ver, Miguel, cuando llegaban, las donaciones, y de Buenos Aires, fría, esperando, los papás, y los niños, la verdad, que eso, no, no voy, no me voy a olvidar nunca, lo tengo tan presente, y llevar a sus niños, su juguete, a su casa, para el Día del Niño, para Reyes y Magos, entonces, Miguel, a ver, somos agradecidos, eternamente agradecidos, Miguel, a todos ellos, que nos colaboraron, muy agradecidos. Libio, justamente, ahora está, Libio, justamente, ahora está preparando, su viaje, en octubre, ¿no? a Santiago del Estero, y, cada día, para él, se hace interminable, porque, lo único que espera, que llegue ese día, de poder viajar, y, lograr, justamente, ir, con todo, lo que va, preparando, ¿no? en estos viajes, para los distintos huracanes, los distintos huracanes, que están allá, en Santiago del Estero, y, cuando él te habla, te habla con una emoción, de los changos, de las chicas, de todo lo que viene pasando, y, y verle la carita, te dice a los chicos, cuando van recibiendo, esa pequeña cosa, que nosotros le vamos brindando, le ha costado mucho, porque a mí, es muy difícil, todo lo que va pasando, ¿no? Y, te lleva a enamorarte, a decir, cómo me gustaría poder viajar, y conocer esos lugares, y, y justamente, él te lleva viajando, él solo te va diciendo, mira, pasa esto, pasan estas cosas acá, pasa esto, en el otro lado, y vos decís, wow, qué laburo, qué trabajo, que se viene haciendo, por eso digo, que entiendo, digamos, de lo que decir de Barrio Nuevo, porque la verdad, que es una persona, admirable, y aquel que lo conoce, sabe, sabe lo que estamos hablando. sí, 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 y Miguel, bueno, el motor principal de todo esto, fue mamá, que ya no está ella, falleció, ella fue el sostén de todo esto, la verdad que, muy duro, la pasamos, falleció hace nueve meses, y no es fácil para nosotros, y ella siempre, estuvo brindando a cada niño, en esta casa, porque esta casa, es casa paterna, donde vinieron mucha gente, de Huracán y del Mundo, para acá, a esta casa, donde compartimos muchos, asado, empanada, en el patio del fondo, que muchos conocieron en esta casa, y toda la gente, los papás, los chicos, de los clubes, cada uno, con su pequeña vianda, para compartir con ellos, entonces eso te llena, Miguel, te llena, te satisface, ver un padre, que ya está empanada, el otro pan casero, es como una familia, como una familia, ¿verdad? Estamos muy lindos, estamos muy lindos, con lo de Livio, pero entiendo, entiendo que justamente vos, este, de que tuviste la posibilidad, de, de hacer esto, de la asociación, de justamente, tener el lugar, para reunir a los chicos, y darles, una vianda, un plato de comida, una merienda, este, esto, tu ayuda social, eh, también estaba muy marcado, ya, ¿no? Cuando, seguramente, cuando te lo propuso Livio, vos dijiste, sí, vamos para adelante, es así, él propuso, y obviamente, nos dudamos nosotros, no fue fácil, ¿A cuántos chicos, se alimentaban en ese momento? 120. ¿A cuántos chicos, se alimentaban en ese momento? ¿Cuándo? 120 niños. 120 chicos. 120 niños. Exactamente. ¿Eran solamente chicos, o eran papá y mamá también? No, los papá y mamá, ellos son quienes preparaban la comida, el almuerzo, o la merienda, y eran niños. Hoy en día, por decirte Miguel, en este barrio pequeño, chino, que te digo, hay 900 niños, en este pequeño barrio chino, hoy en día. 900 niños. 900 chicos, que hoy, gracias a esta asociación, están recibiendo un plato de comida, y un plato de merienda, todos los días. Exactamente. La verdad que, como te digo, Miguel, muy agradecido nosotros, muy agradecido, muy agradecido. Esos 800 niños, que te estoy hablando Miguel, de que hoy se creó, se agrandó, por decir, el barrio chino, bueno, ellos no están en el comedor, hoy, hoy no. ¿Por qué? Porque ya estamos en un club, ya no, el comedor ya no existe más, ya no estamos con el comedor nosotros, ni el merendero. Estamos abocados en el club, en el club huracán, de acá. Pero comedor y merendero, por ahora, no, no tenemos. Hay, hay en el barrio, pero es municipal, pero muy pocos niños a vista, no, no hay la cantidad de que uno. Pero sí, nosotros, eh, pudimos asistir a ciente, a 120 niños en ese tiempo. La verdad que, que era, iba al barrio, y no terminaba de saludar a los chicos nunca. El amor que te transmiten. El amor que te transmiten. El amor que te transmiten. Tenemos 900 chicos dentro del club, 900 chicos que están trabajando dentro del club. a ver, estamos entendiendo que... No, 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 En el barrio ese, 910 niños, hoy en día son 200, pero no es que esos 900 están en el club, no, 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 no. ahí estoy dormido, perfecto. A eso voy en la cantidad de niños. Muy bien. Se creció. Creció de una forma interesante. Bien. Y todo lo que es ahora el club, contanos un poco cómo se está manejando, este, tenemos cinco divisiones, tenemos primera, ¿ya empezó a activarse toda la parte deportiva dentro del club? Ahora sí, ya, ahora sí, ya ahora no exigen el club femenino, que sabemos que en todo, a nivel nacional, ya es el fútbol femenino, bueno, ya tenemos nuestras competidoras también. Yo quisiera ver a mi niña, sigo ahí, con mucha garra. Y Huracán de Frías son de distintos sectores de barrio, no es que es Huracán de acá del barrio mío, de acá de Frías, son distintos sectores de toda la ciudad de Frías, bueno, donde vienen los chicos para acá. No es que por ahí la gente se confunda, es Huracán, pero de Villa Paulina, no, 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 es de todos los barrios, de distintos sectores de los barrios. Axel Aliad dice, una grande, Leandra siempre al pie del cañón, testigo de la gran familia que formó, Club Huracán, Leandra es una persona con un gran corazón, porque somos una familia. Exactamente, sí, sí, son jugadores, ellos son los semilleros nuestros. Son nuestros semilleros. ¿Qué tiene Axel? Axel tiene 15 años. 15 anillos, mirá vos. Ahora ya está para su 15. Él es 9, él, mirá, es Miguel, desde los 5 años, desde pequeño, con la camiseta de Leandra Canárquez. La verdad que es un orgulloso. ¿Ah? ¿En qué posición juega de la cancha, Axel, Leandra? Este es el número 8. 8. Número 8 está, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Axel, con su voto. Martín, la nula. ¿Ustedes se dieron cuenta que atenta la presidenta? Porque dijimos, un jugador le dijo, tiene 15 años, hace 10 años que está, juega en tal posición, y justamente te corté, pero me está diciendo que también ayuda en todo lo que es el tema de que esté el pasto corto, ¿puede ser que haya escuchado eso? ¿Todo? todo, todos los papás colaboran, todos, sí, sí, ellos siempre regando la cancha, la verdad que sí, por eso te digo, amo al semillero, porque desde allí ellos comenzaron con todo esto, y son cosas que te quedan marcadas, que no te olvidas, Miguel. Y contigo, Axel, con su camiseta, regando la cancha, sacando los fútbol, y ya preparando el agua, Axel, él fue uno de, la verdad que uno de los primeros acá, es real esto, y hoy ver a Axel con 15 años, y vos decís, ah, escucha, cómo pasaron los años, verlo con 15 años, es así, y ahora vos contras su 15, buenísimo, Jorge Daniel Bustos, saludos desde Huracán de Arrecifes, te mandan un saludo desde el Huracán de Arrecifes. Igualmente para ellos, gracias, igualmente para ellos. ¿Qué representa, bueno, representa, digamos, Nibio Barranero te presentó, te presentó algo importante, ¿no?, por la ayuda que dio para lo que es hoy Huracán Frías. Pero, después también, Gabriel García Marzola, Javier Montanari, ¿qué te representan para vos esos nombres? Y yo a Gabriel Marzola, gracias a Dios, lo pude conocer, lo vi en la cancha de Huracán hace 5 años, ¿no vi a Gabriel ahí? Sí, estuve con él, tuve el gusto de conocerlo, Miguel, a Gabriel, sí, y bueno, como le dije a Raúl Domínguez, también, vino 3 veces a Frías Raúl, ¿no? 3 veces vino a Frías, Apuso vino acá también, Tartaglia, vinieron acá, y cuando fuimos allá a Buenos Aires, estuvimos con el Turco Mohamed, Patricia Mohamed, el Piti Martini, Toranzo, por eso te digo, si no fueran por Livio y todos de la agrupación, nosotros nunca hubiéramos podido conocerlo. ¿De qué manera? O sea que tuvieron una gran recorrida con los jugadores, muchos de ellos que todavía están, algunos, bueno, se fueron del club, Patricio Mohamed justamente ahora pertenece a la nueva comisión, donde está bajo la presidencia de David Garzón, seguramente, si ve la nota, seguramente va a estar ahí atenta a todo lo que estarás diciendo, esto es algo muy lindo, ¿no? Saber de que esa gente también estuvo y seguirá estando para ayudar, ¿no? Que es lo que se quiere hacer justamente con los suelos en el mundo. Bueno, con Patricia, con el turco Mohamed, nos llevaron a conocer fábricas y bueno, a todos lados, con los niños, la fábrica de fantoches, juguete, la verdad que no, nos olvidamos todo esto, ¿eh? Fue muy lindo, ¿eh? La cancha de Banfield, donde jugó Huracán de primera, nos llevó Patricia, a todos, como jugadores, desde acá fui, que era la vicepresidenta, también Gladys Cejas, que ella también viajó conmigo en ese tiempo, que también tuvo la oportunidad de conocer la cancha de Huracán en Buenos Aires, cuando fuimos con todos los niños para allá. Y fue muy lindo, la verdad, que una experiencia inolvidable, muy linda. Contanos eso, viste que siempre te pasa, a mí me ha pasado cuando entras al palacio y ves esa entrada, contame cuál fue tu sensación. La verdad, que cuando yo, yo, Miguel, digo, estoy soñando, digo, la verdad, no lo podía creer. Se me estremecía el cuerpo, me sentía, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Qué nervio, decíamos con Gladys, con la vicepresidenta, Gladys Cejas, porque son las dos mujeres acá, la vicepresidenta, ella, era, ahora ya, sí, dos mujeres, y siempre conmigo Gladys, agradecida eternamente a Gladys, ella quien prepara la merienda de los chicos, la comida, siempre trabajó, no vio la horra, nada, siempre presente Gladys al pie de la letra, Gladys Cejas, que fue la vicepresidenta también, y cuando entramos a la cancha, y ahora, Carlos Miguel, no tenés idea, yo estaba, digo, estoy soñando, no, no lo podíamos creer, y después, obviamente, nos fuimos por segunda vez, ya, bueno, ya fuimos con los campeones de la categoría 96, lo cual, nos reciben toda una cancha, nos dijeron, dale campeón, eso no te lo olvidás nunca, Miguel, hermoso, ¿cuándo la vuelta, ¿cuándo la vuelta olímpica por toda la cancha? dentro de la cancha, ¿sí? con toda la hinchada, con todo, estaba jugando huracán, con, me acuerdo, con Almirante Brown, ese partido, hace siete años, y ahí entraban los campeones de fría, la categoría 96, y todos nos cantaban, dale campeón, y ya está abriendo la cancha, un lindo recuerdo, mirá que bueno, que bueno sería poder tenerlas, para después subirlas, la verdad, nos gustaría tenerlas, después me las pasás, y queremos subir en la página, también nosotros, hablando de eso, contanos un poquito, cuáles son sus redes sociales, para que la gente, que los está viendo, y quiera seguir Huracán, de frías, pueda, seguirlos, directamente de sus páginas, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, no sé, en distintas páginas, donde las tienen ustedes, si la quieren, nos quieren ir diciendo, para ir, bueno, para que la gente lo vaya viendo, en Córdoba, sí, Pablo Córdoba, ahí tiene el historial, él es Pablo Córdoba, en la página de Pablo, en el Facebook, de Pablo Córdoba, tienen todo lo que es la página, de Huracán de Frías, Exactamente, en la página de Pablo Córdoba, él es mi, mi secretario privado, secretario, está muy involucrado, en la obra, todo Pablito, acá está la camiseta, el lobo, mirá, te la muestro, a ver, a ver, eso es lo que queríamos ver, vamos a ver un poquito, lo que es la camiseta, esta es la titular, roja, Santiago del Estero, obviamente, tenemos varios colores, blanca, negras, varios colores tenemos ya, no es que es la única, Ajá, perfecto, esto que me identifica, jugamos en el 2019 con esta, 19 camisetas, no, jugamos en el 2019 con esta, con esta del 2019 con esta, ahí está, ahí está del 2019, a ver, tenemos el globito, y del lado izquierdo tuyo, ¿qué escudo es? Sí, que no lo puedo ver bien, Adoc, la casa de deporte, la casa de deporte, la casa de deporte, ahí está, ahí está, exactamente, la casa de deporte, del otro lado, ¿qué número de camisetas elegiste? A ver, a ver, a ver, 11, ¿de qué jugador es? 11, este, lo querés saber, es de mi hijo Pablo, de tu hijo Pablo, ahí está, él juega también en el equipo, mi hijo Pablo, Pablo Cardoso, que es el hijo justamente de Leandra, Pablo Córdoba, que es el hijo justamente de Leandra Cardoso, y que está jugando en la primera, me imagino, de la categoría, sí, sí, juega en la primera división, mi hijo, y obviamente, conjuntamente, siempre me apoya, me acompaña mi esposo, que es el Pilar, el sostén mío, él quien anda con los chicos, me acompaña, la verdad que mi marido, no tengo palabras, siempre está, y me apoya en este proyecto, porque a los dos nos gusta mucho el curso, siempre, sale el trabajo, y directamente la canta. Acá, Jorge Daniel Busto, dice, todo lo que pisamos el Ducó por primera vez, desfilar con la delegación de mi club, y la que la gente presenta, nos aplauda, no tiene precio, sentimos una enorme sensación, siempre vamos a estar agradecidos. Esto es algo, esto es algo que, 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 que transmite justamente, Jorge Daniel Busto, si me imagino, la sensación que debe ser para vos también, como lo dijiste, Leandra, de, 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 pisar el Ducó y que toda la gente te grite, como vos dijiste recién, dale campeón, o que te aplaudan, a los chicos, y a, a los campeones frías, los campeones frías, Santiago del Estero, la verdad que eso, no hay palabras, no hay palabras, inolvidable, y vos sabés Miguel, que el único club, que siempre fue asistido, acá, en frías, es Huracán, porque ninguna de las instituciones de frías, son asistidos como nosotros, que siempre nos ayudan desde Buenos Aires, ninguna institución. Cuando hablamos de asistencia, hablamos de hermano hermano, no justamente de, o de otros lugares, también nos están asistiendo, no, 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 de ayuda de hermano hermano, siempre fueron asistidos los chicos, ninguno de la institución de acá de frías, recibieron tantas ayudas, como los chicos de acá de frías, ningún instituto, siempre nos admiraban, nos decían, que bueno, que oportunidad tiene el Globo de Frías, por las ayudas, la verdad, por eso te digo Miguel, te vuelvo a recalcar, y lo voy a recalcar siempre, Libio Barrio Nuevo, y todo desde la agrupación, hermano hermano, infinitamente agradecidos a ellos, porque hoy en día, si somos lo que somos, y estamos donde estamos, es por el fundador, Libio Barrio Nuevo, él fundó acá la escuela, del fútbol de Buracá, siempre, siempre decimos, siempre decimos, siempre decimos que lo que, eh, Libio, por ahí digamos, hace, y también a veces, eh, necesitamos, es la ayuda, ¿no? Porque yo también pertenezco al grupo de hermano hermano, y necesitamos esa ayuda de por ahí, esa pequeña colaboración, ¿para qué? Justamente para que llegue a toda la gente de Santiago del Estero, hay cuatro huracanes allá, mucha gente que lo necesita, algunos más, otros menos, pero todo con la misma necesidad, de decir, contamos con la gente de Buenos Aires, y esto es muy importante, así que, cuando sepan, que meras, que meros, de que de hermano hermano, está pidiendo una ayuda, ya saben a dónde va, a Santiago del Estero, y hay mucha gente muy agradecida, por esa pequeña colaboración que puedan hacer. Acá te muestro otra tan grande huracán. Ahí está, ¡of! Me encantó. Otra camiseta, otra que... Me encantó. Negra. Muy linda. Este es un regalo de mi marido, exclusivamente para la Primera División. Esta es para la Primera División. Mi marido, tuve un regalo exclusivo, para la Primera División. Él dijo, yo te voy a regalar, Leandra, para los chicos de Primera División, él elijo el color, y bueno, este fue el obsequio de mi marido, como siempre le digo, el pilar mío, es él. Te imagino. Está la número dos. Ahí está, esa es la número. ¿Y esta de quién es? Este es un jugador de Tucumán. Un jugador de Tucumán. Catriel. Catriel. La verdad, es un jugador incondicional, impresionante. Impresionante, es de Tucumán. Porque tenemos tres jugadores de Tucumán. Tenemos de Recreo. No es que, sí, no es que son de fría, no. Hay de Tucumán, tenemos de Recreo, de Santiago también. Y bueno. Recreo que está marca, ¿no? Está marca, sí, también tenemos ahí. Y este es de Catriel, el crá nuestro, el defensor, el perro que está en el arco, que se la saca toda y nos deja pasar una pelota. Catriel. Este es de él. De él. De él, ¿no? Una presidenta muy presente con cada jugador, de que seguramente si le preguntamos la historia de Catriel nos va a decir tal y tal cosa. Pero vamos a ir directamente a que nos cuentes un poquito del futuro. Capitán. Es el capitán. El capitán. El capitán del equipo. Ah, sí, capitán. Exacto. Catriel es un chico de Tucumán. Sí. Contanos, contanos, contanos. Catriel de Tucumán, contanos. Sí, Catriel es de Tucumán donde jugó para varios equipos de acá de fría, del regional. Fue seleccionado y desde allí, bueno, decidió venir a Huracán. Y él ama el globo. Él vive en Tucumán, es de Tucumán y ama el globo. Ama. Está esperando por minuto que nos llamemos para ver si viene allá. Tenemos nuestra casa en otro lugar donde ya están los chicos concentrados de recreo y bueno, de Tucumán y de Santiago están solo allá concentrados para competir los días que sean. Obviamente uno se hace cargo de todos los gastos, de pagarles, de llevarles, de traerles. Todo para ellos. Por eso le digo, Huracán de frío no hay cualquier cosa. ¿No? Tal cual. Y ahora quiero hablar un poquito sobre eso, pero antes leer el mensaje de José María Sánchez cuando dice me encanta porque sabe sobre todo sobre todo los jugadores. Eso es buenísimo. O sea, sos muy presente. O sea, debes ir a las reuniones, a las prácticas, a saber qué pasa con cada chico, si tuvo algún bajón, si es, por qué no fue algún día. ¿No? Estás muy presente, ¿no? con todo esto. Presente, siempre presente en el entrenamiento, fría, frío, calores, helada, siempre me hago una escapada de ver a los chicos si están bien, si necesitan algo, una medicación, o lo que sea, estoy presente. Siempre presente o mi marido, siempre me acompaña si yo no puedo o va a él. Pero siempre presente, presente siempre. Ya está en el barrio, y son varios vecinos, acá en el barrio, son varios vecinos. Sí, contanos, 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 son varios vecinos. Vienen acá en el barrio. Sí, son varios vecinos donde ellos también están sumados, están enfocados en esta, como te decía yo, en este desafío. Ellos están colaborando, preguntando qué necesitan, acompañándote a la cancha, alentando a uno, a otro, hablando a otro jugador. O sea, no es que soy yo, somos todo huracanato. Y nos defendemos uno a otro. No, 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 pero me llevás a pensar justamente de que esa necesidad de por ahí, digamos, cuando un chico le llega a pasar algo, o como vos decís, le falta un medicamento, ¿cómo lo socorren? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Lo consiguen? Nosotros asistimos todo. ¿Todo? Todo lo asistimos. Todo, todo, todo. Pasó varias veces que se quebraron chicos, uno en las costillas, otro en el tobillo, en la rodilla, en la clavícula, se cortaron, bueno, todo lo asistimos nosotros. Todo. La verdad, yo estoy muy agradecida. todo lo que haga falta, ustedes están presentes en todo lo que se necesita. en todo, todo lo que se necesita. Porque más allá, Miguel, de la institución, nosotros lo tomamos como una agrupación. Quedó de hermano a hermano. Siempre estamos viendo la necesidad del otro, que si no tiene un botín, ya lo compramos, le hacemos un beneficio, y así. Viendo la manera de solucionar ese niño. Siempre. Siempre, Miguel. Y todo lo gasto. Por todo usted. De eso se trata de hermano a hermano, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se pregona y lo que se sigue. Tal cual. Ahora, hablando un poquito de lo que es la parte deportiva. Ya me dijiste que están empezando lo que son las prácticas, cómo están con el tema de las vacunas en ese lugar. Los chicos todavía no, ¿no? ¿O hay chicos ya que tienen una dosis? No, los chicos no. Muy pocos. Todavía no, porque no pusieron la totalidad, digamos. Acá en Fría creo que están el 60% vacunados recién. No está toda la población vacunada. Y de los niños, bueno, todavía no. No están vacunados. Vacunaron de 17 años, pero fue muy poco. No sé si mil dosis. Pero, bueno, falta bastante. Y todo un riesgo, ¿no? Todo un riesgo de llevar los entrenamientos y obviamente, respetando el protocólogo que tenemos cada cada ciudad y todo eso, ¿viste? Barbijo y cuidándolo, cuidándolo, porque cuando vuelvo a vivir de cerca, Miguel, y perdón, ser querido, mi mamá, que murió de corona, es muy triste. Y ahora una prima mía, hace una semana, sobrina mía, Miguel, falleció también, tenía COVID, 34 años. O sea, es muy triste. Joven, dejó tres niños. Es triste. O sea, que hay que cuidarse. No es que esto pasó. No. No, 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 no. Y bueno, hay que respetar el protocolo y bueno, devolver la iniciativa ya no es lo mismo que antes. Ya sabemos, Miguel, que antes de la botella que se tomaba el agua, no pueden tomar dos personas. Todo eso tenemos que aprender a que el niño aprenda a tener lo propio. Su botín propio para el agua, el botecito propio, su barbijo, el alcohol en gel, la mochila, y bueno, son protocolos que tienen que respetar para el bien de hecho. Tal cual. Y esto, ¿y en la provincia cómo se viene desarrollando esto de empezar las aperturas deportivas, de las reuniones? ¿Cómo están ustedes desde frías justamente con este tipo de protocolos? Ya tuvimos dos reuniones que vinieron de Santiago del Estero de la Liga Federal y bueno, ahí nos plantearon este nuevo protocolo del barbijo, el cuidado especial en los niños, más que en todo, ¿viste? Porque cuando hay niños no es lo mismo que un adolescente, primera división, al niño hay que enseñarle de qué manera, de no estar juntos, de estar separados, y bueno, todo un tema. Son nuevas expectativas, no es lo mismo, no es lo mismo, ya hay otros cuidados y bueno, tenemos que cumplir con todo esto para poder arrancar bien y de que esto nos vuelva atrás, que nos retrocedamos. ¿Pero todavía prácticas me estoy produciendo? ¿Prácticas deportivas? No, ya está autorizada, ya está autorizada, desde la semana pasada, yo, la verdad, Miguel no pude presentarme porque justo tuve duelo de mi sobrina que falleció y no pude, no pude, no pude, no pude, estaba mal. pero ya están las invitaciones de todas las categorías inferiores del fútbol femenino y obviamente de primera división. Así que ya está para empezar a entrenar. De a poquito ya se va a empezar a mover el club, seguramente cuando tu duelo vaya pasando también hay cosas que es verdad, digamos, es lamentable para un ser querido con alguien tan joven, dejando a otros chicos, y a veces se complica mucho. Sí, la verdad, digo, Miguel, hoy estoy un poco medio desganada, sinceramente, me vi un bajón de terror, así, bajón. Pensé en mi mamá y bueno, mi sobrina, pero bueno, gracias a Dios estoy un poco fortalecida, con ganas, porque no es fácil, Miguel, no es fácil. No es fácil cuando vos tenés a tu mamá que te apoya en todo. A tu mamá que está al pendiente de un niño si le falta algo, fulano, amengano, ella fue el motor, el sostén de todo esto, mamá, que muchos de Buenos Aires, de Huracanes, la conocieron a mi vieja. Y ellos saben de qué manera mi mamá nos atendió y le brindó la casa. Entonces, para mí fue un golpe muy duro, Miguel, muy duro, porque aparte hace meses, no es que hace años tampoco. Bueno, y tengo que ser fuerte y seguir adelante porque yo estoy en este compromiso, que yo lo asumí. Y aparte que se vienen muchos proyectos, muchos planes, muchos desafíos, y bueno, hay que seguir, hay que seguir y ver la vida de otra manera. Obviamente no es fácil. aparte, me imagino me imagino que justamente tu mamá habrá sido una persona que amaba mucho Huracán, amaba mucho todo lo que se estaba haciendo y seguramente lo que más quiere, ¿no? Justamente que esto siga para adelante y se fortalezca y cada vez querés caminar, ¿no? Sí, vos te imaginas, Miguel, cuando salíamos de acá, vamos a ganar, pero cuando venga, que venga con un resultado bueno, siempre ella con esta positividad de dándose toda la buena onda, la buena energía y así, por eso te digo, la de mamá fue muy duro, un golpe muy fuerte y bueno, pero siempre me quedo con el mejor recuerdo de ella, dice, usted haga lo que le guste y yo amo el fútbol, lo amo, es pasión que tengo por todo esto. No veo horario, Miguel, no, no veo si está helando, como te decía, yo me voy con los chicos, me voy, me voy, me voy. A veces nos tocó, Miguel, estar deportivo hasta tres de la mañana con todos los niños en verano, nos tocó, muchas veces, con Gladys Seja, que era la vicepresidenta ella, y estar con esos niños, llevar el pebete, la gaseosa, el chiquetín, el caramelo, todo para los niños, completo para ellos. Y son cosas, Miguel, inolvidables de lo que vos has vivido con todos esos chicos y hoy en día verlos grandes, como te dije, es muy lindo, muy lindo. El que lo ve, el que le gusta, tal cual. Vos sabés que hay una pregunta que le voy a poner otro tipo de introducción, ¿no? Porque la pregunta real de José María es, ¿todas las categorías deben hacer testeo antes de cada partido o para práctica? La pregunta es, ¿cómo es? Esa es la pregunta de José María, yo le agrego un poquito más de cómo está la provincia con todo esto, ¿no? De los testeos, ¿cómo es el tema del protocolo que tienen que hacer ustedes? Acá, por ejemplo, el protocolo que los chicos pueden asistir a entrenamiento, obviamente, como te dije, con barbijo, el alcohol gel, la botella de agua individual, y ese protocolo, acá, por ejemplo, coronavirus, en frío no hay nada, gracias a Dios por el momento no hay nada que en frío, nada, en Santiago del Estero hubo 60 casos, casi nada, tampoco, muy poco, bajó mucho, bajó mucho el contacto, acá te muestro algo, mirá, acá en Churacán, un poquito más, más arriba, a ver ahí, a ver si se puede ver bien ahí, sale muy luminoso, se ve muy bien, a ver, a ver, a ver, si, no se llega a ver bien, vos sabés que tenemos ahí, a Lidio Barranuevo, que dice, ahí se ve mejor, ahí se ve, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí se apagó, ahí se apagó, pero vimos ahí justamente, me imagino que tenés con Pablo, ¿no? ahí estás con Pablo, ¿puede ser? ¿Sí? con Pablo, ahí está, ahí se empieza a ver más clarito, mirá que lindo recuerdo, hermoso, inolvidable, sin palabras, vos sabés que acá tenemos la palabra de Lidio Barranuevo, ¿no? que justamente dice, cuánto corazón, Leandra, gracias por tanto, y abrazo fuerte para todos, eso, ahí está escribiendo, Lidio Barranuevo, que está mirando, igualmente para vos Lidio, lo que significa, enfrías, Lidio Barranuevo, algo muy importante, que la que enfrías, Lidio es palabra mayor, la verdad, es así la realidad, hay que conocer, algo muy importante, Lidio, a ver, dame un segundito, a ver, Lidio, ¿estás ahí? dame unas palabritas acá, para Leandra, te pongo en comunicación, dale, ¿sabés que estoy acá, con Lidio Barranuevo, y te quiere saludar, Lidio, a ver ahí, si se escucha, hola Leandra, ¿cómo estás? hola Lidio, qué gusto escucharte, qué gustazo para mí, qué emocionante, bueno, todo el récord, la verdad que sí, con tanto corazón, la verdad, muchas gracias, la fuerza, más en esta, muy agradecida, Lidio, siempre, sí, muy agradecida, Lidio, como decía recién, por todo lo que tú nos brindaste, ahí Lidio, la verdad, agradecido por esta comunicación, la verdad que, es un gran trabajo, que se viene haciendo, y ¿sabés que te quería pedir, Lidio? si, este, ¿hay algún, CBU o algo, donde, de hermano a hermano, la gente que quiera, pueda ayudar, ¿tenés ahí como para, para brindarlo? No, no tengo acá la mano, pero bueno, vamos a implementarlo, eso, porque es una posibilidad, de conseguir algún recurso, para que la cosa llegue, a donde tienen que llegar, y ya que, bueno, estamos en comunicación, con Lidio, Andra, hay un momento, muy especial, que se vive en la familia, hay que respetarlo, pero, llega el tiempo, de podernos comunicar, y, bueno, no digo retos mal, porque, los afectos, nunca se pierde, el cariño, cuando es sincero, y el corazón, cuando es realmente dispuesto, siempre está presente, y bueno, habrá que, encontrarnos, de nuevo, y ver como podemos juntos, ayudarnos, porque la única forma, de ayudarnos a nosotros, es dando una mano a la otra, y hoy en día, hemos crecido también, como de Andra, institucionalmente, en alguna medida, nosotros, desde otra mirada, y podemos acceder, a otra información, y a otras cuestiones, que pueden ser esenciales, quizás, en alguna medida, para poder ayudar, en alguna instancia, al gobierno santiagueño, que es como nació, en otro editoria de Huracán, en Santiago del Estero, es lo que tiene que ver, con nosotros, con el termo normal, fundamental, la tan de fría, fundamental. Tal cual, ¿no, Livio? Y te escucho, y sé que, sos muy emotivo, y muy golpeado, por, justamente, lo que contaba recién, Leandra, ¿no? La pérdida que tuvo, de su mamá, muy fuerte, todo este tipo de cosas, y justamente, por una, por un virus, maldito, ¿no? Que, nos sacó, a mucha gente querida. Así es. Bueno, Livio, muchísimas gracias, por esta comunicación, vamos a ver, si después, podemos, justamente, poner el CBU, poner algo, como para que sepa, aparte, la gente sabe, que todo lo que viene, de hermano a hermano, llega, a donde tiene que ir, y, bueno, nada, muy agradecido, por estos minutos, que nos diste de comunicación, y justamente, poder hablar con Leandra. Sí. Bueno, un abrazo a todos. Te abrazo, a la distancia, Livio, en algún momento, nos vamos a ver. Las puertas, siempre están abiertas. Queremos mucho. Siempre le digo, Miguel, agradecida a vos, Lidio, porque, gracias a vos, somos hoy lo que somos, Huracán de Frías. Por vos, Livio, porque vos sos el fundador, del Globito de Raíz Frías. Te quiero mucho, Livio, gracias por todo. Que Dios te bendiga siempre. Gracias a vos, madre, un beso grande, un beso para todos. Igualmente. Bueno, la palabra, justamente, de Livio Barranuevo, muchísimas gracias, Livio. Esto es algo, que yo quería hacer también, qué suerte que lo pudimos tener a él, porque es fuerte el trabajo que él hace, silencioso, que es silencioso, pero es muy, pero muy grande. Y bueno, así como lo decías vos, justamente con todo esto, y bueno, lo tuvimos ahí para poder hacerlo personalmente. qué dolido que estaba con esta pérdida. Sí. El sacrificio de él, dejar a su familia, a sus hijos, y a ver la necesidad del otro, la verdad que eso no tiene precio. Porque hay que dejar la familia, ver la necesidad del otro, porque muchas veces hay personas que no piensan como nosotros. Entonces hay que valorarlo mucho. Ese es Olivia Barranuevo. Ese es él. Igual que Raúl. Raúl también. Raúl también está en el grupo. Raúl lo quiero muchísimo. Gabriel, muy atento Gabriel, la verdad agradecida, él siempre Gabriel, muy agradecida con Gabriel también. A vos Miguel, no tengo palabras. te veo y parece Miguel que nos conocemos de año, cuando a uno le cae bien una persona, y usted la verdad me cayó muy bien. Muy amable, atento. Somos personas, digamos, que nos humanizamos, que nos gusta esto de lo social, y que nos enternecemos justamente con todas estas cosas. Y esperamos que la lucha tenga otro fin, porque justamente vamos a buscar eso. Vamos a buscar mejorar estos clubes que necesitan esa ayuda, porque trabajan mucho con toda la parte social. Ahí te manda un gran saludo Gabriel García Marzola también, que está atento siempre, los programas se están mirando. Y me imagino que lo debe volver loco, con todos los, en el grupo de los huracanes, hablando, unificando. ¿No? ¿Cómo son esas charlas? ¿Cómo son esas charlas? ¿De huracán? ¿De huracán del mundo? En el grupo de WhatsApp, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, y bueno, uno está viendo todo el tiempo los cumpleaños de uno, de otro, y y es lindo. La verdad que es un grupo hermoso. ¿Y cuántos son? ¿Se sienten acompañados? Nosotros sí. Sí, siempre. Nunca lo hemos sentido solos, jamás. Siempre acompañados y siempre brindando una cosa, otro, de pequeña a más grande, pero siempre nos sentimos acompañados. Siempre. Te pregunto, Miguel, ¿cuántos son los huracanes del mundo? En total. En este momento, si yo el último número que tuve eran 266. 265, 266, por ahí ando. Y cuando había empezado con Gabriel y Javier, Gabriel Marzola y Javier Montanari, estaban en 120, si no me equivoco. Igual, ahí Gabriel seguramente hizo una calculadora que me va diciendo ta, 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 seguramente lo va a terminar de decir él y él de todo, pero el crecimiento de hace unos años atrás, ahora, es del doble, va del doble. Así que, la verdad, un gran trabajo. Impresionante. Sí, un gran trabajo. La verdad que sí, porque Gabriel está continuamente en el grupo, está informando, nos está comunicando, Gabriel, informando los cumpleaños y la verdad que es un gran trabajo también de Gabriel. Te quiero mucho, Gabriel. ¿Mañana van a estar de cumple? ¿Mañana van a estar de cumpleaños? Sí, mañana 23. ¿Mañana 23? ¿Cuánto tiempo va a cumplir en el club? Once. Once años. Once años, que seguramente en la página del Globo de Primera lo vamos a tener y esperamos esa foto también, que se la mandes a, justamente, a Gabriel, si ya se la habrás mandado seguramente, porque queremos tener... Yo le mandé hace rato ya, ya le mandé. Ahí está, bueno. Yo le mandé a Miguel, a Gabriel ese sí. Ahí seguramente no va a estar. Le mandé a Gabriel. Leandra, contanos un poco proyecto a futuro y deseos con todo esto de los huracanes. Justamente de frías, ¿no? Y sí. Proyecto a futuro y deseos. Deseo, obviamente, como toda institución, de tener nuestro espacio físico propio. es el anhelo nuestro, de tener lo propio, nuestro espacio físico múltiple. La verdad que ese es nuestro deseo y el proyecto, obviamente, de tener la cancha para que los chicos se sientan que están en su institución, que están de prestada y trabajar, trabajar, trabajar y trabajar hasta no parar y ver nuestra propia cancha. Este es mi deseo, Miguel, la verdad. Mi deseo y mi anhelo. Y yo sé que lo vamos a lograr con todos los papás, con todos los de la comisión. Yo sé que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Así como te dije, Miguel, que pasaron cuatro años de traba de sin los papeles, que me faltaba una cosa, otra, igual. Y se logró tener la personalidad jurídica, vamos a lograr a tener nuestra propia institución. La verdad que lo tengo. Estoy muy convencida, Miguel. Estoy muy convencida. Dice que usted va a venir a fría y va a decir, Leandra, te felicito. Obviamente, todos los papás no saben. Vos sabés que, Leandra, te tuteo porque, bueno, ya es como que también me siento de esta manera. Yo tengo una cuenta pendiente con Livio, que es viajar, justamente, y recorrer los sudacanes de Santiago del Estero. Es una cuenta pendiente y en algún momento lo voy, lo voy a hacer, porque yo he viajado imaginariamente con Livio, porque Livio te hace viajar. Livio te va contando y te hace viajar con la chacarera y todo, ¿eh? Te pone todo incluido. a medida que va viajando. Entonces, es como que digo, no, yo tengo que estar ahí, tengo que vivir ese lugar. Así que, seguramente, eso va a pasar. Y lo vas a sentir. Miguel, lo vas a vivir y lo vas a sentir con cada niño. Tal cual. Ahí vas a ver vos el cariño, el amor de los chicos. Lo vas a vivir y vas a ver que es lindo. Es lindo, es muy lindo vivir. Cada experiencia que vive con los niños es hermosa. Tal cual, Leandra, seguramente no será así. Seguramente va a ser así porque yo tengo mucho deseo de que eso también pase. Y acá, Gabriel García Marcelo me dice que son más de 10. 12 años. Se está diciendo que es del 23 de septiembre del 2009 tiene la fecha. ¿Esto es así? Ah, puede ser, claro, yo con los problemas que tuve con mi mamá. Puede ser, sí, tienes razón, Gabriel. Perdón, Gabriel, tenés razón. Porque él me tiene el año pasado. Perdón. A mí también me vuelve loco, con algunas cosas. después cuando pico algo, viste, ya, no, no es así. Y entonces viste, bueno, está bien, vos sabés todo, Gabriel. Sí, Gabriel sabe todo porque él tiene todo registrado. No puede fallar, Gabriel. No falla. 12 años. No falla, no falla. Sí, sí, tienes razón, perdón, Gabriel. Y bueno, con esto te digo, Miguel, lo que pasé, la verdad que me quedé con 11 años, me quedé ahí. Me quedé ahí, bueno, pero bueno, muy difícil, como dice Livio, pero bueno, tenemos que seguir. No es fácil, no es fácil. me imagino, yo te tengo que decir gracias, te tengo que despedir. Fue una charla muy linda, la verdad que la disfruté muchísimo. Lamentable las pérdidas que han tenido por este virus, la verdad que es una lástima. Ojalá que pronto todo esto pase y que volvamos todos a otra realidad, que sea la que teníamos y que todo esto desaparezca. allá, que no haya más COVID, seguramente desde el cielo te estarán acompañando porque seguramente si hubiera estado acá estarían muy felices de que el huracán siga creciendo y seguramente mañana todos van a estar festejando en un lugar u otro, esa es mi creencia, todos van a estar felices porque es un trabajo que se va a seguir haciendo y estarán otros, seguirán, huracán va a seguir creciendo y en eso va a pregonar justamente todo este trabajo de hermano a hermano y este trabajo que se vienen haciendo. Así que, de mi parte, José María Sánchez te desea lo mejor también, vamos por la cancha propia, José María Sánchez está acompañando, ahí lo vemos a Pablo que quería estar, así que Pablo, vamos con esta once, vamos con esta once. Muchas gracias Miguel, y aguante siempre Globo, aguante siempre Globo. Aguante siempre Globo, vamos a ver si podemos encontrar algún jugador y hacer esto de mandar el saludito, ojalá lo podamos hacer, nosotros también esta semana no vamos a tener ninguno, mañana teníamos un programa que teníamos pensado tener a un jugador de primera y también de reserva y lamentablemente nos han dado la noticia de que no va a poder ser así, así que esperemos si podemos hacer algo y vamos a estar ahí atentos y seguramente lo vamos a mandar si lo podemos lograr. Un gusto enorme a los dos, tanto Leandro como Pablo, un abrazo grande, a seguir creciendo y a darle para adelante y mañana un gran juicio, esperamos, ¿eh? Bueno Miguel, un gusto y las puertas abiertas, en fría, cuando quiera venir, ya saben, están abiertas las puertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Miguel. Un gusto, Miguel. Muchas gracias. La entrevista fue lo más grande que se pudo haber. Esta oportunidad fue única. Nosotros ponemos nuestro granito de arena con la doctora Alejandra Rodríguez Dupuy, que ella es la que lleva adelante el globo de primera, Eduardo Carbone, que hace siempre su gran trabajo en lo que es los huracanes y me he sumado hace muy poquito yo, que también acompaño en todo esto y entre los tres sacamos adelante lo que nos parece, ¿no? Que es todo lo que es huracán y tiene que estar presente y toda la gente huracán tiene que conocernos y conocer, porque tienen que saber que en todas partes del mundo, por lo menos en los huracanes del mundo, hay un huracán y ese huracán sopla fuerte en donde sea que esté. y huracán somos uno solo. Somos Miguel. Miguel, ¿con quién jugamos ahora? Contra News. Contra News. Bueno, ahora viene el triunfo. Ahora viene el triunfo. Hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Cuéste lo que cuéste. Hay que ganar. Un gusto grande por tu tiempo, Miguel. No, gracias a ustedes, chicos. Te agradezco tu tiempo, Miguel, hacia nosotros. No, por favor. Para mí fue un gusto, fue muy grato y la verdad que la pasé bárbaro. Espero que ustedes también. Gente. Sí, la pasamos bien. La pasamos bien. Gracias. Ahí está. Nos vamos despidiendo. Gracias a la gente de Aguilera García Marzola por este nuevo huracán que nos ha brindado que fue el número 57. Nos despedimos. Hasta mañana para hacer GD1 huracanizando el mundo. Como dijimos recién, no va a haber un jugador pero seguramente va a haber mucha información. Gente, desde acá de los huracanes del mundo nos vemos el miércoles que viene. Chau. Adiós, García. Un abrazo, Miguel.